Más de millón y medio de telefonía fue sustraído a las instalaciones de atención a cliente Telcel, ubicado en la esquina formada por la avenida Tecnológico y el eje Clutier en Celaya. Los hechos se registraron durante la madrugada de este lunes, cuando la central de alarmas indicó a los encargados de dicha negociación que la alarma estaba sonando, mismos que reportaron a la central de emergencia 911. Al acudir policía municipal al lugar, vieron que las puertas de acceso a la negociación se encontraban en buen estado, por lo que al hacer las previas investigaciones, descubrieron que las puertas de un negocio aledaño se encontraban dañadas. Al ingresar a este, se percataron de que en una de las paredes que colinda con la tienda Telcel se encontraba un boquete, siendo este por donde ingresaron los ladrones. Hasta el momento se dio a conocer de forma extraoficial que el monto de lo robado equivale a más de un millón y medio. Sin embargo, revisión de videocámaras e investigaciones continúan por parte de agentes de investigación de robo a casa, habitación y comercio para la identificación de los responsables. Cabe mencionar que la negociación por la que ingresaron los ladrones no se registró ningún faltante, informó para VIA Noticias Rosa Duarte. Gracias.